Hola, ¿qué tal amigos? Tengo ustedes por... Ahí veremos la formación del Villa Oriente en cualquier momento y del Barcelona. El otro la tiene por acá nuevamente el equipo de Villa Oriente. La bola que no está en la cancha, Cepio. Ahí sí, estamos un poquito en deuda con la transmisión deportiva. La bola que no está en la cancha. Intentaba Tomás. Apachi viene atacando ahora por la franja derecha. La pelota que va a portería y el portero toma la pelota que es Alejandro. Alejandro con el número uno. Ahí viene entonces Manolo con el diecisiete. Nelson con el dos. Santana con el tres. Y Bin con el número catorce. Luego tenemos al ocho Rojas. Sepúlveda con el número once. Moreno con el dieciséis. Cid con el diez. Tomás con el cuatro. Rojas con el número nueve. Y Manuel Rojas con el número nueve. Y el ocho es el otro Rojas, que es Juan. Juan y Manolo. El equipo del Villa Oriente lo hace la siguiente forma. En portería con Roberto Espinosa. La pelota viene ahí. Ahora en el medio campo. Con Roberto Espinosa. Con Álvarez. Con Quiero. Manolo. Con Rodas. Con Álvarez. Camiseta. Luego con Álvarez. Luego camiseta. Número trece. Manolo. Camiseta número diez. Lázaro. Sepúda con el nueve. Rodríguez con el catorce. Enriquez con el quince. Y Pachi. Es el diecisiete. Ahí viene con la pelota. Papá Pitufo. Sigue nomás. Corre por acá. El nueve. Sepúlveda. Ahí se viene Sepúlveda. Cuidado con Pachi. Pachi y el centro. Le pega el marco. La pelota. Pero por un pelo que no entra, señores. Pachi lo tuvo en algunos segundos nomás del partido. Pachi tuvo el gol. Amables espectadores. Casi Pachi lo hace. Sí, Pachi casi lo hace. El partido empezó un poquito más tarde de lo normal. Segundo nomás. No sé si se van a descontar los minutos que no se jugaron. Ahí viene con la pelota a los rojas. La pelota ahora viene por el costeo izquierdo. Posición adelantada. El número 11 está ahí al frente. El jugador Sepúlveda. Manolo lo veo de tres cuartas canchas porque lo veo en defensa. No, Manolo está jugando, ordenando la defensa. Jugando atrás como último hombre. Ahí vemos a Manolo. El 17. El 17. Nelson. No. Avanza por acá el número 11. El equipo del Villa Oriente. La pelota la tiene por acá el número 4 ahora. Cuidado con el 9. Este es Sepúlveda. Sigue Sepúlveda. La pelota la tiene nuevamente el equipo. ¿De quién? Por acá. Pachi. Qué buena. La reventó Manolo. La pelota le llega a los pies. ¿A quién? Al número 9. A Rojas. El portero. Cuando Rojas metía el pelotazo. El portero saca la pelota ya que el rato el equipo del Villa Oriente. Ahí está. ¿Para quién ahora? Para que haya con la pelota el número 4. Rodas. Marca Rojas. De larga distancia. Y el arquero poseedor de la pelota. Saca la pelota en el fondo los centrales del equipo de Barcelona. Debe ser seguramente Tomás. Allá viene Rojas, el hermano del número 9. El arquero toma el balón para sostenerlo en su poder. Vamos a ver quién viene saliendo. Jugando ya los primeros 6 minutos de partido. Lázaro. Marca Nelson. Manolo. Sigue con la pelota el número 14 ahora. Rodríguez. Manolo. Oiga, nombre a Manolo porque el 17 también es Manolo. Cuidado con esa pelota. Viene el gol. Lo voy a gritar. El arquero muy bien. Bien en el fondo. El número 3. Oiga, si ese 3 es Santana. Oiga, Santana, ¿cómo puede estar jugando? Está habilitado ese hombre. El arquero saca la pelota. Viene con la pelota ahora. Número 14 arriba. Y ese es Rodríguez. Pierna derecha, pierna izquierda. Arraba de piso. Enrique. Qué lindo tiro a portería. Qué lindo tiro a portería de Enrique. Y esa pelota que no está en la cancha se pierde. La pelota viene para el arquero de Barcelona, Alejandro. Saludo a los niños, a los nietos, a los hijos, a los jugadores de Barcelona. Seguramente van a estar viendo este video cómodamente en el sillón de su casa después de almuerzo. En un domingo en familia. Para que lo pasen bien los chicos con sus seres queridos. Y vean el partido. Seguramente. Cayó sospechosamente el número 11. Sepúlveda. Hoy día estamos en la previa de clásico Colo Colo con la U. El hombre primero Colo Colo porque es local. La U visita. Pero lo importante es que estamos acá. Lo importante es que estamos consiguiendo y siguiendo la campaña de Barcelona. Hay un hombre resentido en el área. Debe ser el número 11. Seguramente es Hugo Sepúlveda. El que está resentido. Estamos aquí en los guindos. Para este grandísimo partido. En siete minutos ya de encuentro. Seguramente con algunos descuentos. Y creo que el partido empezó un poquito más tarde de lo normal. Veo bien parado al equipo de Barcelona. Cuando está Manolo en defensa. El equipo mejora mucho. Lo que pasa es que este Manolo lo puede poner de marcador de punta, mediocampista, delantero. Qué manera de retar al jugador, el hábito del partido. Bueno, Nielsen. Ah, qué lindo lo de Oriente. Bien lo de Oriente. El Villa, sí me gusta. No se complicó la vida el Villa Oriente. Jugó Fesplay. Y jugó Fesplay. Arriba, Rujas. Ahora la pelota la va sacudiendo. Quien es el número once. Y ataca por acá. Manolo, Manuel. Bueno, Manolo es Manolo. Y Manuel es Manuel. Viene en defensa el equipo de Barra Seruna. Rojas. A sacar la pelota el equipo de Oriente. Venía con todo el número siete. Pachi, pero lo retan. No sé por qué. Y ahora la pelota viene para Moreno. Tomás. Dijo que nunca más se me olvida el nombre de Tomás. Pues si en mi casa hay un perro que se... En mi casa, la tita, hay un perro que se llama Tomás. Por eso no me acuerdo de Tomás. Y no que consiguiera a Tomás como perro, sino... Bueno, viene para acá Pachi. Le pega el marco en diagonal. Un hombre que está solo por allá. Ahora, el número nueve, la va a amortiguar. ¡Qué bien, Manolo! ¡Qué bien, Manolo! La defensa. Ay, justo, justo choqué el televisor. Discúlpanme. Y se corre. Manolo muy bien en la defensa. Que lamentable no puedo editarlo. Estoy en bruto acá. Pero realmente, Manolo estuvo muy cerca ahí para mandar la pelota al Colner. Bien, Manolo, porque si no se ha estado Manolo, el 17, era el primer gol. ¿Ah? En los nueve minutos, casi diez minutos de partido, Manolo sacó una pelota de gol prácticamente. Te escugó como arquero. Evitar un gol es como hacer un gol. Por acá se viene el tiro libre y desquiere que corresponde al cuadro de Villa Oriente. Es otro que viene a sacar la pelota, el morocho. Juan Rojas. ¡Qué buena, el otro Rojas! ¡Qué buena esa pelota! El arquero muy bien, ¿eh? Sepúlveda. Intentaba el número once, Sepúlveda. Pero le sacan la pelota, Sepúlveda, que entró solo prácticamente. Va con la pelota número quince, Enriquez. Se aproxima el equipo del Villa Oriente con Uchuva. Baja a marcar, Manolo. Un hombre solo. Un hombre solo. El número nueve está para el gol. Muy bien el arquero, ¿ah? Muy bien el arquero. Una para el arquero, otra para Manolo. Ya irían dos ceros. Aproximaciones. No, no serán aproximaciones. Son llegadas en profundidad que ha tenido el equipo nombrado por todos. Oriente. El Villa Oriente. Hay dos orientes en la liga de 23 de enero. Es el Oriente, Orientales, Oriente. Que es Oriente. El equipo que viene en el Oriente. Oriente, que es el equipo más antiguo de la liga. El año 1941, 43, se fundó. Y este es el Villa Oriente, que tiene nada que ver con el Oriente. Con el equipo de los Camillitos. Bueno, ¿cómo no va a saber yo si en el Oriente mi papá fue presidente la de Chotoa? Dirigente. La pregunta que tenemos para acá, número 14, arriba. Bueno, y un saludo cariñoso a otro gran jugador de los 80 y ahora empresario, y está en Estados Unidos, a Tito Ligo. Tito Ligo fue muy amigo mío en lo personal, siempre preocupado. Se arreglaste con los equipos. Jugador de campeonatos nocturnos, cuando se retiró, en Paine. Jugó en la Católica, en Magallanes, en varios equipos profesionales, en el extranjero. Y después se hizo representante jugador, y ahora está en Estados Unidos. Y si llega a ver este vídeo, saludo cariñoso a Tito Ligo. Tiene que acordarse de San Bernardo y de Magallanes. Y la... Cuidado con esta. Pachi. Álvaro Pachi. Jugando ya exactamente a los 18 o 10 minutos y algo más. Están empatando cero a cero todavía. Barcelona. Que lo veo jugando muy bien. Frente... Al equipo del Villa Oriente. Estos son los guindos. Una cancha magnífica para jugar fútbol. Manolo. Se junta con el orso central. Por acá la pelota la maneja tranquilamente el número 14. ¡Ay! Se lo va la pelota afuera. Manuel. Arriba Rojas. Puedo ir al terreno la pelota. Mijo, ¿cómo se hace el ruso y tu vellido? ¿Mil? ¿14, 4, un hombre de pila? Jorge. ¿Jorge, mil? ¿Mil como mil pesos? ¡Ja, ja, ja! ¡Una luca! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? Estábamos jugando súper bien. Y un hombre... Desconozco qué le pasó. 13 minutos de partido. Parece que se desgarró. ¿Algo le pasó? Pache, casi 7 golas. ¿Ah? Ah, parece un payaso. Ahí, veamos los zapatos. A ver, enfoquemos los zapatos. Oye, pero si se ve ridículo. Él caza como 36 o 37. No, 38, esto es un 40. Claro, y esos son como 45, por lo menos. Sí, pues parece un verdadero payaso. No es que sea un payaso. Si no, parecen zapatos de payaso. Que se explique bien, ¿eh? Ah, no, pues. O te compran zapatos del club o no vienes más a jugar. Qué pena ver a un jugador talentoso jugando con zapatos. Pache. La pelota la trae por acá. Cuidado con el número 9, que es peligroso. Se púlveda. Juan Rojas. Ahí falta el número 10. Ese es que me falta. Cuidado con el número 8, con Rojas. Oye, ese pelado llegó tarde. ¿Cómo se llama? El pelado y el peladito. ¿Ah? Ya. Abraham, el padre de la fe. Abraham. Abraham. Cuidado con el cabezazo de Norambuena. Ahí va Norambuena. Ahí lo vemos. Se coloca entonces a Abraham. Manolo va para el rebote. Allá al frente se ve Manolo. Está colocado el número 8. Rojas. Se coloca Rojas. No, pero no tiene por qué juzgar si no está autorizado todavía por el árbitro. Déjate de rabonear con el árbitro. Ahí va uno que sabe. Ahí viene Manolo. Atención. No, Manolo no fue al tiro libre. No sé qué onda. Manolo iba al tiro libre. No se aprovecha las condiciones de Manolo para que él vaya a las pelotas muertas. ¿Va a pegar todo el árbitro? Ojalá que no. Viene Rojas. Rojas para pegarle. El cetro que viene. Casi llega Abraham. La revienta. ¿Quién? Santana. Ahí corre Nelson. Mira cómo corre Manolo. Manolo llegó, pero en dos segundos llegó a su posición donde tiene que jugar. Manolo la está pasando bien hoy día porque está jugando desde el primer minuto. La defensa está un poquito más ordenada que la semana pasada. Hay que encontrar el equipo, muchachos. Hay que encontrar el equipo este año. Pero cómo se cayó solo el ocho jugó Juan Rojas. Oiga, está súper agradable. Hay un vientecito. Pero muy débil. Una brisa muy débil. Que hace agradable la temperatura hasta el momento. Los jugadores alegan mucho en la cancha. No se dedican a jugar. Y eso no es conveniente para el espectáculo. El árbitro del partido se enojó con algunos jugadores. Y va a mostrar a Marilla. Estúpidamente se ganó a Marilla el número nueve. ¿Y a quién más? ¿A Manolo? No sé si la Marilla le mostró a Manolo. ¿Por qué dijo el número, por favor? Pero bueno. Oye, todos saben que hay cabrones en el Elegivo. Eso no deberían decirlo en la cancha. Deberían estar calladitos. En cualquier momento les voy a mostrar la luna. Más que fortuna. Es un día de luna. No, es una noche de luna. Cuidado con Pachi. Bien, Manolo. Con golpe de cabeza. Ahí las cacha todas. Manolo en el área. ¿Se conoce el área de memoria? Rojas. Sepúlveda. ¿Qué pasa con Tomás? La pelota la trae por acá. El 16. Murino. Qué buena pelota. Cayó el nueve. Nada, dijo el referí. Pero lo engancharon, ¿ah? Oiga, ese caballero número 4 del equipo de Villa Oriente. Le pega a todo lo que se mueve. Le voy a decir, el tío la pilló de él. Rodas. Tienen que cuidarse Rodas, ¿ah? Porque le pueden mostrar. Amarilla. Cuidado con esto. No puede, Rojas. Pachi. Difficultoso para él. Claro, era dificultoso. Por acá viene el 14 ahora. Mil. Mil. Nueve mil. Abraham. Pelota segura para el portero ahí. Que ya sacó la pelota arriba. La va sacando. Nelson. Se viene nuevamente. Tomás. Qué linda Sepúlveda cuando... Cuando Tomás le pega el marco. Sepúlveda en el centro. Tomás y Sepúlveda. Cáserosa y Sepúlveda. Milagro, ¿ah? Veinte minutos y aún no le hacen un gol a... A Barcelona. Está invicto. Allá va el portero para sacar la pelota. Nada en la cancha hacen algunos jugadores. Bueno, para completar la planilla. ¿Cómo que nada? La pelota la tiene quién ahora. Se va el chiquitito. El tatú. Allá viene tamaño. Manolo. Manuel. El otro Manolo que está en la cancha. El número 11. Cuidado con Pachi. Apareció el portero ahí para tomar la pelota. Me refiero a Alejandro. La covadonga. Alejandro. Y le pegó un palo al patúo. La niña en la película. La covadonga. ¿Se acuerdan? Tomás. Cuidado con esta. Sepúlveda. Acompaña a Abraham. Rojas. Muy bien. Apareció ya el número 9. Pero no pasó nada con Rojas. Bueno, todos sabemos que son hermanos. Juan Rojas con Manuel Rojas. Yo pensaba que Manuel Rojas era hermano, primo del maestro Rojas. Que jugó un palestino en el 63. Santana. 78, perdón. Cuando fue un campeón con Caubricampeña en la banca. Y después fue Caubricampeña en el senador de la selección chilena. Se perdió el paso a Argentina en el 68. La pelota la tiene por acá nuevamente Nelson. Una mano de un hombre. ¿Se sanciona la mano, JJ? Sí, claro está. Manolo. Sigue con la pelota el número 8 arriba. Y hace Rojas. Juan. El por tiro. La pelota la trae por acá quien ahora. Chasca, chasca el viento. Caece de Sauce. Con la pelota el número 15 arriba. Y ese es Enríquez. Pelota por el medio. Pachi. Se viene Pachi. El perrito cósmico. Nelson, que cada vez lo veo mejor en las canchas. Ha mejorado muchísimo. Últimamente. Buscando a Bran. El pase fue de Moreno. Salimos de foco. En la marca Álvaro Rodas. Rodas el paraguayo. Por acá viene Apachi. Apachi no puede jugar con zapatos 44, 45 y el carro apenas 30 y 30. Tiene pierna de guagua. Chasca el viento. Cuidado, Mamuch. Quiere corretear. Le quiere pegar al marco. Lo van a dejar tirar. Cuidado. El colazo. Ay, ay, ay. Era el gol del hombre que viene caminando la valla rival. Seguramente debe ser el número 10. ¿Ah? Y la ola que sea el terreno. ¿Sabes quién le pegó la pelota? Fue Sepúlveda, el número 9. Y el cascón es Rodríguez. 23 minutos de partido. Seguramente vamos a llegar a los 25 solamente porque el partido empezó tarde. Algunos minutos tarde empezó el partido. Y eso puede permitir que haya un corte plenamente. Sepúlveda. Venía con la pelota Lázaro, perdón. Levántale Lázaro. Dele de comer. Porque debe tener hambre seguramente. La pelota la tiene por acá el portero. La pelota la viene por mitad del terreno. Y terminó, lo dije. No da para más esto. 0-0. Bien Barcelona. A pesar de todo, bien Barcelona.